Cada año ansiamos por llegar, recorrer cada pasillo de mi querida ciudad, volver a oler, disfrutar y percibir cada sentido, hoy es algo más que una tradición, es sentir los sabores de mi vida en un bocado, es el olor que me hace sentir los recuerdos y es el escuchar el huapango que me hace sentir vivo una vez más, gracias por darnos la bienvenida a nuestro antiguo hogar. Gracias por ver el video.